Música Bienvenidos maestras, maestros a nuestro cuarto taller de este día en Recreá Academy. Es un honor para mí darles la bienvenida y recibirlos para esta cuarta actividad de este día de Recreá Academy. Nos reúnen nuevamente para trabajar en conjunto y celebrar por tercer año consecutivo este momento tan especial para el sistema educativo de Jalisco. Convencidos de que para propiciar una mayor movilidad y visibilidad en las comunidades de aprendizaje en y para la vida que generamos en el seno de nuestro estado, es indispensable el reconocimiento entre nosotros de nuestro propio quehacer investigativo. Ello sin duda facilita la identificación de líneas y grupos de investigación en nuestras comunidades educativas y por ende fortalece a cada uno de nuestros planteles escolares. En este cuarto taller se encuentra con nosotros el maestro Tonatiuh Moreno, quien realizará el taller titulado Comunicar el Conocimiento. El maestro Tonatiuh fundó y dirige el equipo de animadores Estudio Jaini y coordina el proyecto audiovisual de comunicación pública del conocimiento llamado Curiosamente, con más de dos millones de suscriptores en YouTube y reconocido con el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco 2015-2016. Tiene una maestría en Comunicación de la Ciencia y Cultura por el ITESO. Un extracto de su tesis de maestría es uno de los capítulos del libro de la Academia El Espacio Público. Comunicar la ciencia en México. Es coautor de Laberinto, el primer juego de rol hecho en México. Dirigió el video No Tiene Sustituto, ganador del concurso Un Día Sin Agua. Convocado por el Canal 11 en el año 2004. Su proyecto de cortometraje de animación El Relato de Sam Brennan fue ganador del concurso Cortometraje del Instituto Mexicano del Cine en el año 2007. Ha sido seleccionado por numerosos festivales internacionales. Desde el estudio de Jaini, ha participado como conguionista en la realización del cortometraje El Funeral de Don Jejen. Ganador del concurso Ecofilm en el año 2013 y guionista y director del cortometraje ¿Qué es la alimentación sustentable? Ganador del segundo lugar en el concurso Ecofilm en el año 2007. Comunicar el conocimiento porque curiosamente tiene éxito. En este taller de 90 minutos combinaremos charlas y actividades en donde exploraremos herramientas teóricas y prácticas que nos brindan las ciencias de la comunicación para producir materiales educativos, clases y tareas divertidas claros y significativos que despierten el interés de los estudiantes para que construyan conocimiento con el placer de aprender. Sin más preámbulo, dejo con ustedes a Toratío Moreno. Adelante, maestro. Muchas gracias, muy buenas tardes. ¿Sí se oye? ¿Sí se oye bien? Muy bien. Bueno, pues hasta me da pena cuando están diciendo las cosas que uno logra y todo, pero bueno, yo como bien dijo el maestro, dirijo un estudio de animación, ahí producimos curiosamente que es un canal de YouTube donde comunicamos el conocimiento. Entonces, hay una frase que nos dicen mucho en los comentarios, espero que no les caiga mal, ahorita les voy a explicar por qué la estoy diciendo, pero es una frase que nos dicen ellos, muchas veces nos dicen, aquí en este canal aprendo más que con mi profesor y entonces a mí me entra como un conflicto, porque primero yo también soy profesor, entonces me digo, ¿qué está pasando? Yo siempre les contesto a ellos que valoren más a sus profesores, porque nosotros nos lleva cinco semanas producir un video de ocho o diez minutos y los profesores todo el tiempo tienen que estar dando clases, revisando tareas, etcétera, y entonces es mucho más complicado para un profesor como hacer todo ese trabajo que hacemos nosotros, investigación, resumen, guión, elaboración de imágenes, etcétera, es un montón de trabajo, entonces eso por un lado, pero por otro lado también pienso que es posible que como profesores incorporemos algunas de estas herramientas de las ciencias de la comunicación en nuestro quehacer docente, que a mí me han servido mucho, les cuento un poquito de historia, yo empecé, bueno, yo empecé como todos, como un niño, de niño me gustaban muchas cosas, como a todos los niños, pero había dos cosas que me gustaban mucho, que eran las cuestiones de ciencia y los cómics, me encantaban las dos cosas, la verdad yo cuando era niño pensaba que me iba a dedicar a ser científico, puedes ver la siguiente por favor, yo consumía todo este tipo de material, consumía la revista Chispa, consumía libros de experimentos, todo lo que tiene que ver con divulgación de la ciencia, conforme fui creciendo, pues me siguió gustando la divulgación de la ciencia, puedes poner la siguiente por favor, seguía leyendo historietas, revistas, los libros de Rius por ejemplo, que me gustaban mucho, sentía yo que aprendía mucho a través de estos libros y luego ciertas enciclopedias y empecé a preguntar qué tenían en común todos estos modos de comunicación, por qué me atraían tanto, la verdad es que por ahí cuando tenía como 15 años me empecé a dedicar mucho más, me voy a quitar este porque me estoy asando, me cuesta un poquito respirar y hablar, está un poquito más claro, entonces cuando cuando era adolescente pues yo ya dibujaba más, hacía más caricaturas y empecé a publicar en un periódico más o menos a los 15 años y entonces me encantó publicar en el periódico, ya no seguí digamos mis ilusiones de ser científico, sino que me dediqué mucho más al asunto de los cómics, de las historietas, pero nunca se me olvidó eso, podemos la siguiente por favor, más grande fundé este estudio de animación, ya terminando mi licenciatura en ciencias de la comunicación, donde produjimos esos cortometrajes y partes de películas como bien mencionaban en la presentación y yo seguía con esta espinita de la ciencia, como que era algo que yo había dejado de lado, entonces surgió, podemos ver la siguiente, la oportunidad de estudiar una maestría, una maestría en comunicación de la ciencia y la cultura y ahí es donde yo vi que podía como conjuntar estas dos cosas que me gustaban mucho, por un lado mi pasión por el conocimiento, por la ciencia, por todo el mundo científico y por otro lado, pues mis gustos y habilidades artísticas y de comunicación que había desarrollado, entonces más o menos por ahí va el perfil, la idea es cómo le hacemos entonces para comunicar conocimiento, vamos, podemos ver lo siguiente, entonces lo que voy a hacer, va a ser una especie de resumen de lo que yo he aprendido, voy a tratar de comunicárselos a ustedes, vamos a tener algunas actividades en medio del taller, no crean que va a ser puro choro de mi parte, sino que vamos a ver, vamos a tener algunas actividades, entonces lo primero es ver algunos modelos de comunicación del conocimiento, cómo se concibe la comunicación del conocimiento, podemos hacer el siguiente por favor, hay básicamente cuatro modelos de comunicación del conocimiento, el primer modelo se le llama el modelo del déficit y es un modelo que dice algo así como, bueno, hay un grupo de personas que poseen el conocimiento, generalmente por ejemplo científicos y hay un grupo de personas que no lo tienen ese conocimiento, entonces las personas que tienen el conocimiento dicen, bueno, esto tendría que saberlo el resto de la población y entonces tienen un déficit que hay que suplir, que hay que complementar, es un modelo digamos vertical, la idea es esa precisamente, si ustedes recuerdan pues hay modelos en educación muy similares a esto, un modelo donde se concibe al estudiante como una especie de recipiente del conocimiento del profesor. El segundo modelo es muy similar al primero pero este modelo dice, bueno, pero si hay un déficit del conocimiento pero no podemos comunicar el conocimiento igual a todo mundo, hay que tomar en cuenta su contexto, y entonces desde aquí viene digamos un poco más el enfoque comunicativo, la idea de que no es lo mismo llevarle conocimiento a una persona de clase media de la ciudad que a una persona de clase baja del campo, no es lo mismo llevarle conocimiento a un niño que a un adulto, no es lo mismo llevarle cierto conocimiento a una persona que tiene estudios a una persona que no tiene estudios, etcétera, entonces el tomar en cuenta cuál es ese público al que estamos dirigiendo, digamos que representa una especie de avance en el asunto de los modelos. Luego este autor que se llama Bruce Leuenstein habla de un tercer modelo que le llama el modelo del conocimiento lego y él trata de subvertirlo y dice, a ver, a ver, un momento, aquí estamos suponiendo que hay quienes tienen el conocimiento y quienes no lo tienen pero todos sabemos algo, dice este señor, entonces lo que hay que hacer no es llevarles el conocimiento a la gente sino reconocer el conocimiento que tienen y ese darlo a conocer, entonces este es como el modelo inverso, tratamos de ver qué conocimientos existen en la población y ese conocimiento como comunicadores nos tocaría que lo conocieran los demás, luego viene este cuarto modelo que a mí se me hace como curioso que Bruce Lewinstein lo ponga ahí pero se los comunico también porque realmente no es un modelo de comunicación sino es un modelo ya de qué hacer con el conocimiento o por qué sirve el conocimiento es el modelo de la participación este quiere decir que yo cuando poseo mayor conocimiento soy más capaz de participar en la toma de decisiones de mi comunidad y entonces aquí la idea es digamos un poco más reconocer si el conocimiento de los demás pero también digamos hacer énfasis en ese conocimiento que es útil para la toma de decisiones si van a poner una presa acerca de mi comunidad pues conviene que yo sepa si esa presa me va a traer beneficios o perjuicios si van a construir una avenida si se va a buscar un sistema diferente de transporte público etcétera entonces la idea es que se participa en ese conocimiento yo en mi tesis hablaba de un modelo un poquito diferente que creo que es lo que nos ha funcionado a nosotros que le llamamos modelo colaborativo qué es esto simplemente es esta noción nadie lo sabe todo y todos sabemos algo y así es muy sencillo porque yo reconozco que yo poseo ciertos conocimientos pero los otros también poseen otro conocimiento y entonces la labor del comunicador es horizontal servir de puente entre los que saben una cosa y los que no saben otra voy a decir algo que podría hacer enojar a mis profesores de ciencias de la comunicación ellos insistían mucho en que no existe el público en general ellos siempre decían no se puede hacer algo para el público en general tienes que pensar quién es tu público así como decía hace rato son niños de determinada clase social con determinados estudios de determinada zona geográfica o son adultos de otra zona geográfica etcétera entonces había que determinar quién era mi público para construir un mensaje específico para ese público lo cual tiene todo el sentido del mundo si lo piensan así está pensada por ejemplo la publicidad la mercadotecnia siempre estudia a quién va a dirigir el mensaje para lograr mejor sus objetivos en el caso de curiosamente siempre que me preguntan cuál es tu público yo casi siempre quiero decir el público en general porque si yo reviso mis estadísticas de cuánta gente me ve pues me ve gente de toda Hispanoamérica de todas las edades de todos los estratos sociales y al parecer como leo los comentarios con diferentes grados educativos entonces como que contradice un poco lo que me decían mis profesores yo lo que he notado más bien es que mi público o que el público de curiosamente es un público de no especialistas ¿sí? pensando en esto precisamente es decir yo no le voy a comunicar química a alguien a un químico ¿sí? yo no le estoy comunicando física a alguien que ya sabe de física no le estoy comunicando al que no sabe y el que no sabe puede ser un niño puede ser un adulto puede tener un nivel socioeconómico bajo un nivel socioeconómico alto lo importante es esa parte de no ser especialista y entonces ¿podemos ver el siguiente por favor? lo una de las cuestiones que sí me queda clarísimo que sabe mi público es ¿qué es lo que no sabe? ¿sí? ¿qué es lo que no sabe el público? entonces ¿cómo lo noto? porque preguntan muchas cosas casi desde que empezamos el canal y nosotros empezamos el canal a través de digamos con el pretexto de hacer preguntas todos los títulos de nuestros videos son preguntas o casi todos la gente empezó a hacer preguntas oye pero ¿por qué pasa esto? oye ¿por qué el cielo es azul? ¿por qué los gatitos hacen este ruido? ¿por qué? la gente sabe mucho de lo que ignora entonces sabe lo que quiere saber entonces por eso es importante esto ¿no? darnos cuenta de que nadie lo sabe todo y todos lo sabemos algo bueno entonces el modelo que estoy proponiendo yo ¿podemos ver el siguiente por favor? ese nos lo vamos a brincar bueno segunda 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 parte de la charla los medios de comunicación actualmente nos presentan ciertas peculiaridades que no existían en el pasado cuando hablamos de medios convencionales hablamos de una entidad central que genera mensajes y que los distribuye a todos pensamos en televisión en cine en los periódicos etcétera tienen un modelo muy similar de comunicación masiva a partir de el nacimiento del internet y más adelante con el asunto de las redes sociales cambió muchísimo el modo de comunicar ¿en qué sentido? me estoy basando en un autor que se llama Carlos Scolari para hablar de estas cinco características que tienen los nuevos medios y que yo creo que conviene conocer si queremos aprender a comunicar es decir no nada más no pensar en las redes sociales y en el celular y en los medios de comunicación nuevos como enemigos a vencer en el salón sino cómo podemos utilizarlos entonces vamos a conocer estas cinco características la primera característica es la multimedialidad ¿qué significa esto? que son medios que nos permiten combinar varios medios podemos poner texto e imágenes podemos poner sonido podemos poner video etcétera y hacer diferentes combinaciones entonces es de las primeras cosas que llaman la atención a diferencia de un libro que es visual solamente los hipermedios les llama Scolari o las hipermediaciones dependen de la multimedialidad ¿sí? que se vale revolver diferentes medios en uno la segunda característica es la digitalización ¿qué es la digitalización? es yo puedo convertir un cualquier pieza de información o de comunicación en unos y ceros ¿y esto qué significa? ¿qué ventaja tiene? bueno si ustedes toman un un documento una imagen cualquiera y le sacan una fotocopia pues esa fotocopia se va a parecer a la original pero si a esa fotocopia le sacan otra fotocopia y a esa otra y a esa otra va a llegar un momento en que se va a distorsionar tanto que ya no se va a parecer a la original ¿no? eso es una copia análoga la digitalización nos permite sacar copias infinitas como aquello está convertido en información numérica podemos copiarlo la cantidad de veces que necesitemos ¿no? entonces la copia infinita la otra la otra posibilidad que nos da la digitalización es la distribución a distancia ahorita nos suena super normal pero que yo suba una imagen aquí y que 10 mil personas en cualquier parte del mundo lo vean es algo muy nuevo entonces eso es otra de las cosas que nos permite las hipermediaciones tercera y esta y esta creo que está un poco desperdiciada por quienes nos dedicamos a la educación la hipertextualidad ¿qué es lo hipertextual? es deshacernos de la lectura lineal ¿sí? si yo voy al cine y veo una película pues no me queda más remedio que verla en el orden en el que me la están proyectando del principio a fin un libro pues si no es un libro de consulta lo más probable es que lo tenga que leer desde el principio hasta el final hay algunos libros que cambian eso como ustedes han leído a Cortázar pues puede leerse de varias maneras diferentes o un diccionario que se puede leer en pedacitos pero lo hipertextual nos permite llevar una lectura encontrarnos con un vínculo de ahí brincar a otro lado luego regresar luego seguir leyendo luego brincar a otro lugar etcétera es una lectura no lineal lo hipertextual nos permite la no linealidad que puede ser tiene su lado interesante digamos porque nos permite hacer un recorrido personalizado de la información que queremos conocer como usuarios pero también puede ser peligroso porque se puede uno perder ahí y a lo mejor uno se va siguiendo los vínculos los hipertextos y nunca vuelve al artículo original y entonces pues puede ser también peligroso pero hay que conocerlo el cuarto la cuarta característica es la interactividad interactividad significa que el medio es diferente según la interacción de cada usuario un libro pues cada quien puede interpretarlo diferente pero el libro en sí mismo no cambia cuando lo estamos leyendo igual una película los hipermedios sí una página web y ahorita es muy claro eso cambia según la estemos usando si está diseñada para eso por ejemplo mi página de Facebook cuando yo entro a Facebook es diferente a la de cada uno de ustedes ven diferentes cosas si yo entro a Amazon Amazon me recomienda diferentes productos que los que le recomienda a cada uno de ustedes entonces es interactivo otro ejemplo de interactividad son los videojuegos por ejemplo un juego uno puede modificar lo que ve en pantalla porque uno controla el personaje que está ahí entonces nos permite interactividad otros ejemplos de interactividad a lo mejor no tan espectaculares pero muy importantes son por ejemplo los comentarios en redes sociales uno publica algo y los demás pueden comentar ahí y entonces eso modifica la experiencia de los demás usuarios porque no solamente estás viendo lo que te quiso proponer el autor sino estás viendo lo que comentan los demás y puedes interactuar tú también entonces va cambiando la experiencia hay gente que dice que hay videos por ejemplo en YouTube que es más divertido ver los comentarios que ver el video y por último la otra característica es la reticularidad ¿qué es la reticularidad? podemos ver el siguiente por favor cuando pensamos en comunicación pensamos normalmente el esquema que tenemos en nuestra cabeza es algo así como que hay un emisor hay un receptor hay un canal y un mensaje que se transmite por ese canal es un ejemplo lineal este modelo es el modelo de Shannon y Weaver de la comunicación pensada como información digamos y fue muy útil digamos para cuestiones tecnológicas y de hecho se sigue siendo actualmente muy útil pero digamos que no representa toda la información esto es un por ejemplo una un telegrama el telégrafo así funciona tal cual emisor canal receptor hasta podemos pensar que este es un cable que une uno con el otro si pensamos en una llamada telefónica tendríamos que agregar elementos como una retroalimentación este se convierte en emisor y este en receptor y cambian pero sucede algo cuando empiezan a surgir los medios masivos de comunicación podemos el siguiente ¿qué pasa? bueno que tenemos un emisor y muchísimos receptores ¿sí? un teórico que se llama Wilbur Scrum diseñó un modelo similar a este le llamaba el modelo de la tuba porque lo dibujó así como como una tuba a mí se me hace como que es más fácil entenderlo así tenemos un emisor una televisora un periódico un productor de radio de televisión que emite su mensaje a muchísimas personas en este caso primero está centralizada la producción de información pero también está limitada la retroalimentación al ser muchos estos pues su poder sobre este es mínimo el que tiene más poder es este el que puede enviar información a los demás y estos pueden enviar cartas o llamar o quejarse pero cada uno como individuo es muy diferente y no tiene el poder de convertirse en emisor realmente vamos a ver el siguiente lo que nos traen las redes sociales es un modelo reticular se llama reticular porque se forma una red precisamente y entonces cada uno de nosotros no nada más es un receptor sino que también se convierte en un emisor se empezó a hablar de un término que no se usa mucho pero creo que resume muy bien es el de prosumidor al mismo tiempo que somos consumidores de la información también somos productores de información entonces ahorita todos tenemos a lo mejor una cuenta de facebook una cuenta de twitter o de instagram o por lo menos de whatsapp donde donde podemos hacer esto entonces a lo mejor hay unas personas que tienen más gente que los sigue o más gente que está al pendiente pero todos tenemos el potencial de convertirnos emisores de información entonces un modelo reticular y se podría alegar incluso que democratiza de cierto grado la la comunicación tiene otro lado peligroso por ahí que a lo mejor ahorita no es el momento de hablarlo pero tiene el lado peligroso de la adictividad de que nos volvemos como somos productores estamos muy al pendiente de qué opinan los demás de lo que estamos publicando y entonces se vuelve un rollo muy adictivo y dejamos de hacer otras cosas importantes pero por lo pronto quedémonos con esta idea de que todos podemos consumir y todos podemos producir el siguiente por favor bueno todo esto digamos que lo que lo que podemos tomar como como lección de todas estas características que acabamos de hablar y los diferentes modelos es el asunto de la escucha de escuchar a nuestra audiencia no solamente estar ahí como emisores de información como decirles ustedes tienen que saber esto sino estar al pendiente primero de qué quieren saber los demás de qué quiere saber nuestro público y creo que esa es una de las claves de por qué la gente que nos ve piensa que aprende más con nosotros que con sus maestros porque a nosotros nos buscan a nosotros se meten a internet y ellos son los que le dan click al video porque les da curiosidad lo que lo que estaban viendo mientras que en la escuela pues van a ver qué les qué reciben a ver qué les dan los demás y como casi a fuerzas entonces a mí se me hace clave ya que somos profesores pues mínimo o sea tenemos como un programa que cumplir etcétera pero mínimo escuchar qué tienen que decir los alumnos qué quieren saber ellos y también qué tienen que decir porque seguramente saben cosas que nosotros no sabemos y entonces que eso se vuelva un poco más horizontal y un diálogo y además si genere esta cuestión del conocimiento significativo porque el conocimiento significativo tiene que surgir de la pregunta del estudiante no significa mucho si aquello no le veo ningún sentido para mi vida entonces digamos que ese es el gran punto de este y las redes sociales y todos estos modelos nuevos nos dan mucha mayor posibilidad de escucha también si yo hago una película la publico pues sí podría escuchar ahí que dicen los críticos etcétera pero en una red social puedo tener decenas de miles de comentarios y ver ahí qué están diciendo los demás entonces bueno pues esa sería como el digamos el primer gran punto que como que quisiera recomendarles para la hora de producir sus programas materiales educativos actividades etcétera pongo el siguiente por favor bueno entonces les voy a proponer una actividad ¿cómo vamos de tiempo? media hora muy bien les voy a proponer una actividad que tiene que ver con que ustedes me digan un video de youtube un post de instagram una un este cualquier material que a ustedes les parezca interesante para verlo aquí en pantalla y que nos digan nos den una breve descripción nos digan cuál de los cuatro modelos creen que está que está en el que se podría se podría ubicar ese producto de comunicación y qué recursos visuales visuales o audiovisuales o narrativos etcétera creen que está usando ahí ahorita estamos en una etapa de reconocer como qué conocimiento previo tenemos y que nos digan por qué por qué les gusta les voy a pedir como no tenemos así muchísimo tiempo y somos 50 personas las tres primeras personas que quieran me envíen así a través de su celular si lo tienen por ahí a la mano un correo a tona arroba jaini punto com punto mx que es mi correo electrónico y este aquí lo vamos a poner en pantalla para que lo podamos para que lo podamos ver y les paso el micrófono para que para que nos compartan por qué les gusta simplemente un hay algún canal de youtube que ustedes digan este es interesante es educativo etcétera una cuenta de instagram que les parezca interesante una cuenta de twitter que produzca información o conocimiento que ustedes consideren que lo hace de una manera interesante atractiva y por qué sale ya se animó alguien a enviar algo ya lo enviaste muy bien vamos a ver el correo si 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 bueno nos puedes decir ahorita que lo pongamos maricela verdad si 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 bueno solo solo hola buenas tardes solo escribí el nombre del del canal cuando cuando dio la indicación de de pensar en un canal justo pensé en ese canal y vi que también lo tenía en las listas de sugerencias ya actualmente él no está dijo adiós a a youtube espero que sea temporal pero se tomó un break de youtube claro ese canal no recuerdo el nombre del chico pero se apellida santayola o algo así santolaya es un español y yo lo empecé a seguir porque normalmente las los títulos de sus vídeos son algunos son preguntas o algunos son también como frases que te indican que es como un reto lo que vas a aprender él es un físico entonces todo lo que te está explicando es a través de su visión o de su perspectiva como un físico y te da explicaciones de fenómenos que normalmente los tomamos como por sentado también también se le da de repente hacer o se le da porque ya se tomó un espacio de su canal se le daba hacer biografías de algunos físicos químicos científicos en general antiguos y lo hace de una manera él de por sí es muy carismático y tiene una forma de contarte las cosas súper difíciles como por ejemplo temas tan complicados como la relatividad por ejemplo hablaba también un tema del tiempo o sea y cuestiones como muy complicadas de entender yo la verdad no tengo formación en esa parte pero la entiendes entonces creo que es un muy buen canal ahí siguen sus vídeos porque él ya tiene su cuenta en Instagram también y también en Twitter pero ya en YouTube dijo que estaba un poco cansado y ahorita actualmente ya no está subiendo nuevo contenido pero ahí siguen sus vídeos y están bastante buenos Aprovecho para hacerle publicidad va a venir a la Feria del Libro Javier Santaolalla y vale la pena mucho verlo así que sí este ¿qué qué recursos crees que utiliza él que vuelven a su canal tan interesante? Pues usa mucho en sí mucho su voz y de repente este hace como pequeños cortes y usa pues sus modismos españoles que nosotros que somos mexicanos pues como que nos llama mucho la atención escucharlo porque en sí así como que le meto muchas imágenes o cuestiones así muy gráficas la verdad no siento que es su voz los cortes que hace de repente hace como viñetas o no sé cómo se diga sonidos en particular en algunas partes y en sí pues es creo que es muy carismática sería un buen maestro presencial a ser maestro sí aquí está Marisela hablando de algo bien interesante bueno yo lo conozco Javier y se me hace como muy chistoso como para mi gusto desaprovecha que es un medio audiovisual porque casi siempre es él solo hablando pero es cierto que es muy carismático entonces hay una parte así como de carisma natural que es como difícil de comunicar como conocimiento pero lo que sí puedo decirles por ejemplo es que el recurso de su voz no solamente es la voz en sí sino la cuestión de la narrativa o sea él te cuenta historias primero siempre te promete que te va a explotar el cerebro al principio te les voy a contar algo que les va a explotar el cerebro entonces te está prometiendo algo y te va dando explicaciones de cómo lo que tú creías está equivocado por ejemplo o de cosas como muy sorprendentes y también utiliza mucho esto de los modismos ¿qué significa? a nosotros a lo mejor como que nos suena chistoso porque es español pero lo cierto es que habla de una manera muy coloquial o sea es un físico que no se para en un pedestal a hablar como desde arriba tiene mucho el rollo de que es como un amigo tuyo que te está contando algo padrísimo que le sucedió entonces habla en ese tono siempre entonces la manera en la que habla creo que es un recurso en sí mismo muy interesante muchas gracias Marisela subió un video nuevo donde explicó que estuvo haciendo estos meses donde que no está bueno está haciendo muchas cosas está loquito ¿mandaron otro? ¿hay alguien más que haya mandado? ¿nadie más envió? ¿sí? a ver ¿cómo te llamas? ¿lisette? dale reload ¿lo enviaste? ¿no? se llama date un blog el canal ¿no se oye? hola bueno ay caray bueno disculpen por eso es el lugar bueno el canal voy a pegarme más el micrófono porque dicen que hasta detrás no se oye el canal se llama date un blog si está muy extraño este lugar como para para tener date un blog ¿sí? me voy a quitar el cubrebocas bueno se oye mejor ¿verdad? así bueno entonces el canal se llama date un blog blog con con v porque blog es como un video video blog un video una video bitácora bueno ah pues ahí está date un blog ¿sale? bueno ¿alguien más quiso compartir algo todavía no? ¿no se animaron? ¿sí? ¿podemos ver el correo otra vez? ah Daniel Carreón ah excelente ¿podemos buscarlo en YouTube por favor? Daniel Carreón es profesor bueno bueno en este canal de YouTube podemos encontrar diferentes metodologías a utilizar para la enseñanza de las matemáticas es un canal que en lo personal me ha servido bastante para mis alumnos de primaria inclusive he visto en los comentarios que llegan alumnos de secundaria de preparatoria e inclusive de alguna licenciatura a explicar temas bastantes complejos que Daniel Carreón lo que hace es hacerlo simple y como usted nos comentaba lo que él hace es como bajarse se puede decir al nivel en el que cualquier persona puede aprender y esto a mí se me hace muy interesante porque tienes la posibilidad tú como alumno tú como profesor de si no entendiste algún tema puedes regresar el video y volver a repetir ese mismo tema o en algún punto donde no te quedó muy claro que es algo que en las primarias y en la escuela no podemos realizar nosotros como docentes o como alumnos es decir si el profesor me explicó me dijo ya no me puedo regresar y voy a continuar y es algo que esta plataforma y las plataformas de interactividad nos pueden a nosotros apropiar de un gran aprendizaje muchas gracias muy buena descripción es una cosa es un detallito parece mínimo pero es muy cierto los videos nosotros podemos ponerles pausa podemos regresarnos un poquito y ver ese pedacito que no entendimos si estamos en un salón de clases a lo mejor se nos cayó el lápiz y ya no oímos el pedazo clave donde si no lo entendimos ya no entendimos el resto de la clase entonces el tener material así creo que el simple hecho de poder ponerle pausa a lo mejor podemos hacer algo así en las clases no sé podría estar interesante bueno ¿alguien más envió algo? ¿ya no? si no ok bueno vamos a continuar entonces a ver hay otro aquí ah si no lo conozco bien vamos a buscar a ver el tercero Faber Burgos por medio analógico llegó la información está mejor ándale este no lo conozco vamos a ver nos puedes dar una pequeña descripción él es un divulgador de ciencia es colombiano y básicamente hace experimentos comúnmente con material casero es muy sencillo o si si no es casero pues hace las advertencias pertinentes él es colombiano y hace unos pocos meses lanzó un globo a la estratosfera con una gocam para para ver desde el espacio la tierra y siempre lo lo presenta de forma atractiva así sea un experimento muy sencillo o algo pues más complicado pero bastante ingenioso como el caso de este globo pues muchas gracias por la recomendación a este no lo conocía el asunto de la experimentación es creo que de las cuestiones más interesantes que puede haber porque son cosas que nosotros podemos hacer en nuestra casa y ver si realmente funciona o no mañana voy a tener una plática con padres de familia donde vamos a hablar un poquito más de este asunto de experimentar y de aprovechar digamos la ciencia como algo que no está alejado sino que está cerca de nosotros eso puede ser bien interesante muchas gracias por la recomendación volvemos a la presentación gracias bueno yo de mi parte les quiero recomendar algunas cuentas de instagram que trabajan cuestiones de conocimiento hay una que se llama Mola Saber Mola Saber es española otra que se llama Planeteando que es de ciencias de la tierra y tiene mucho que ver con cuestiones de ecología por ejemplo hay una española también que se llama Salir con una geóloga que es bien curioso porque la geología es como una ciencia muy árida pero ella lo hace divertidísimo además es dibujante y tiene esas páginas bueno Pictonline seguramente muchos ya la conocen y en youtube les recomiendo también el robot el robot de Platón es un cuate que sabe de todo y de todo habla y es muy bueno de música Jaime Altozano también hace una cuestión bien interesante porque algunas de sus videos son como crítica musical pero la mayoría son más bien te ayudan a entender cómo está compuesta la música y aunque uno no se quiera dedicar a la música aprende mucho acerca de esos temas y por último pues date un blog que ya lo recomendó Marisela bueno muy bien vamos a la siguiente por favor bueno ahora vamos a irnos un poco más ya es como hacia lo práctico una de las de los recursos que más utilizamos nosotros es el recurso narrativo el recurso narrativo es significa cómo cómo cuento yo aquello que quiero contar y cada que hablo de esto yo me acuerdo de un amigo mío cuando estaba yo en la en la primaria que por cierto no era mi compañero de la escuela sino que era mi vecino este y él siempre veía las películas antes que yo y me decía ay fui a ver Indiana Jones y se trata de esto y esto y esto y me contaba toda la historia de Indiana Jones yo podía estar hora y media con él oyéndolo platicarme la película entonces y después la veía y era exactamente lo que me había contado entonces ya me echaba todo a perder pero me gustaba a mí escucharlo digamos que algo sucede en nuestro cerebro con las narrativas vamos al siguiente por favor este señor Randy Olson es un biólogo marino que él decidí empezó a hacer documentales sobre todo que tenían que ver con biología marina pero le fue le empezó a ir mejor como documentalista que como biólogo entonces se dedicó a eso y escribió este par de libros que se llaman Houston tenemos una narrativa y la narrativa lo es todo y ahí le explica cómo qué recursos utiliza él para contar historias y esto es independientemente de si es un medio visual audiovisual si es texto si es película etcétera sino simplemente cómo se cuenta la historia y él dice perdón antes 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 bueno primero que neurológicamente las narrativas activan nuestro interés o sea no es lo mismo yo decirte te voy a contar te voy a dar unos datos a te voy a contar un chisme ¿sí? es un efecto completamente diferente ¿no? cuando cuento yo cuento algo que sucedió el cuento es completamente diferente a dar simplemente información ahora sí el siguiente y él dice que hay que huir de este estilo como de enciclopedia que no hay que utilizar ese estilo donde decimos aquí cada letra representa como un dato una información ¿no? entonces en una enciclopedia están así A I B I C I D entonces voy enumerando información muchos hay cierto tipo de divulgación de la ciencia que empieza con ¿sabías que? a mí no me gusta nada el ¿sabías que? porque ya sabes que va a venir un dato nada más ¿no? ¿sabías que? los osos polares en realidad son negros y que tienen el pelo blanco ah bueno está interesante el dato pero nada más es el dato en sí ¿no? entonces si yo voy a contar algo más que un solo dato conviene hilarlos de alguna manera y que no sea nada más una enumeración de datos sino convertirlos en una narrativa y es mucho de lo que utiliza Javier Santaolalla que nos contaban bueno A y B pero C por lo tanto D y E y F pero X etcétera ¿no? entonces voy poniendo esos esos elementos narrativos tú seguramente sabes esto pero estás equivocado porque en realidad es así pero esta teoría tiene sus problemas por esto y por esto otro por lo tanto es esto y entonces y entonces voy hilándolo a manera de historia ¿sí? esos peros y esos por lo tantos son los que cambian completamente como estoy narrando algo ¿sí? el siguiente a esos a esos peros este otro autor de guionismo se llama Robert McKee les llama abismos abismos son los espacios que se abren entre el que desea algo y su objeto de deseo eh piensen en una película una película se trata de como alguien intenta o conseguir algo que desea o alejarse de algo que no desea ¿sí? y entonces si la película no tuviera abismos no la veríamos no tenía interés fulanito quería una malteada fue y se la compró fin ya no hubo ya no hubo interés en la película si yo digo fulanito quería una malteada pero al salir de su casa olvidó las llaves y se quedó encerrado afuera y para acabarla tampoco traía su cartera entonces lo que hizo fue llamarle a no sé quién y entonces voy contando una historia pasó esto y esto pero esto por lo tanto aquello y entonces eso se va convirtiendo en algo interesante cuando comunico un conocimiento como que suena raro esto de la narrativa a fuerzas tengo que poner un personaje al que le pase algo no a veces el personaje al que le pasa algo el protagonista de la historia es nuestro interlocutor y entonces mi abismo el abismo que le estoy presentando es la pregunta la curiosidad a lo mejor tú sabes esto pero puede estar equivocado entonces estoy creando en esa persona una expectativa de que le voy a responder eso que le estoy que le estoy cuestionando y entonces la promesa es que al final de ver mi video de leer mi artículo etcétera va a ser respondida esa pregunta y se va a acabar esa tensión que le acabo de crear tú creías esto pero no entonces o como les había dicho nuestro canal casi siempre empezamos nuestros videos con una pregunta ¿por qué ¿por qué nos por qué nos gustan tanto los perros? entonces a lo mejor es una pregunta que no nos habíamos hecho ¿no? simplemente nos gustan y ya pero yo al poner esa pregunta estoy creando una expectativa de veras ¿por qué? y entonces empiezo a hablar de la historia de los perros y cómo fueron domesticados y cómo y eso va es mi pretexto para ir comunicando esa información bueno entonces esos abismos vamos abriéndolos y vamos a ir cerrándolos conforme vamos narrando nuestra historia ¿podemos ver el siguiente por favor? esta es la clásica estructura narrativa Aristóteles ya hace miles de años habló de esta estructura de los tres actos decía que había un primer acto que es el planteamiento un segundo acto que tiene que ver con un desarrollo del conflicto cómo va cómo ocurren las cosas y tercer acto que es la resolución básicamente eso como que casi todos lo sabíamos una cosa interesante es que esta estructura clásica varios escritores y narradores etcétera o teóricos del guionismo la han ido descomponiendo como en diferentes puntos y ellos casi siempre dicen hay que empezar con un gancho con algo que te jale con algo que te haga sentir que vale la pena invertir tu tiempo en ver todo esto que sigue y ese gancho cuál es bueno un un gancho o más bien a ver el gancho más efectivo es conectarte con algo que tú conozcas con lo que estés familiarizado hay un autor que se llama Jesús Martín Barbero él habla de las matrices culturales y tiene que ver con que un producto de comunicación tendrá más éxito y él incluso utiliza la palabra gancho tiene más agarre más éxito más arraigo con la audiencia mientras más resuene con las matrices culturales de las personas a las que va dirigido y hay matrices culturales digamos matrices culturales tienen que ver con todas estas es un concepto complicado pero digamos que tiene que ver con todos estos patrones que generan ideas que generan historias etcétera entonces si yo engancho con algo que tú ya conoces pero que te preguntas por ejemplo vamos a hablar de los mosquitos todos hemos tenido experiencias con los mosquitos yo puedo mencionar entonces al principio seguramente te ha picado un mosquito y es muy molesto a lo mejor quisieras que se extinguieran pero qué pasaría si se extinguieran los mosquitos entonces esa pequeña experiencia que yo sé que los demás han tenido igual que yo me sirve como para enganchar y conectar con los demás entonces primero el gancho aquí viene que tiene que ver con incidente lo que así así luego se me va el audio bueno bueno sí así ahí ahí ya está ah ya entendí ok entonces el aquí es donde nosotros ponemos la pregunta ¿no? donde decimos ¿por qué sucede esto? ¿por qué pasa eso? entonces ya es digamos el cruce del umbral y vamos poniendo los diferentes obstáculos los diferentes abismos normalmente no vamos así como paso por pasito que cumpla con todo esto pero conviene tener una idea más o menos de la estructura ¿no? para al final tener ya la revelación ya decirle a la persona ahora está respondida a tu pregunta ¿no? y terminamos con una resolución que en nuestro caso tiene que ver con y esto para qué me sirve o qué me dice qué me significa etcétera ¿no? entonces esa es una estructura clásica narrativa que nosotros usamos vamos a pasar al siguiente ah bueno ahí están digamos estos nuestros nuestros puntos no me acordaba que tenía esta lista aquí entonces un gancho a partir de algo conocido un conflicto o pregunta que provoque la curiosidad un desarrollo que va revelando información pero también desafiando expectativas ¿no? desafiando eso que a lo mejor lo que tú creías no era o ponerle pero a lo mismo que estamos diciendo nosotros terminamos con una resolución o respuesta que satisface la curiosidad y lo último ya para despedirnos es ¿y esto para qué? ¿no? y esto que puede ser una cosa desde una cosa útil pero también puede ser algo que tenga un significado de tipo filosófico o de conducta o ético ¿no? entonces si fuera un discurso sería el exhorto entonces gracias a esto sabemos que te invitamos a que hagas esto ¿no? nos gustaría estaría padre hacer esto esa es la estructura una estructura posible digamos que es la que nosotros usamos casi siempre de para construir un producto narrativo la siguiente ahora sí vamos a una segunda actividad a ver cómo nos va ya son las seis ¿cómo es posible? no sé si vamos a alcanzar a hacer todo la segunda actividad es vamos a escribir una pequeña una pequeña historia no en el sentido de que sea un personaje al que le pase algo sino vamos a comunicar un conocimiento de manera narrativa escribiendo un parrafito ¿sí? un parrafito nada más yo aquí puse uno de ejemplo sobre la tos dice así se los voy a leer en voz alta por si no se alcanza a leer dice es una lata tener tos ¿no sería mejor si no existiera? la tos sirve para expulsar de nuestro cuerpo cosas que nos hacen daño como partículas o secreciones con bacterias qué bueno que la tenemos pues no si no tosieras seguro morirías pero no te confíes una tos excesiva también puede ser dañina y en todo caso la tos persistente es síntoma de que algo anda mal con tus vías respiratorias no te automediques y mejor acude con tu doctor ¿se fijaron la estructura que usé? empiezo con este gancho bueno es una lata una lata tener tos ¿no? que es pues todos hemos tenido tos y si tenemos tos persistente nos sentimos que es la tos engancho con eso pregunta ¿no sería mejor si no existiera? y luego ya empiezo a dar los datos sirve para esto entonces no es bueno tener tos excepto cuando es una tos excesiva entonces es un pero que estoy metiendo ahí y termino con que es síntoma de que algo manda mal en tus vías respiratorias ¿no? que es la respuesta a la pregunta y termino con el exhorto no te automediques y mejor acude con el doctor entonces el ejercicio que le estoy pidiendo ahorita a ver si ahorita en cinco minutos se nos ocurre algo un conocimiento que ustedes quieran compartir y que puedan narrarlo de esta manera es un ejercicio de escritura creativa a fin de cuentas ¿qué conocimiento podríamos compartir? los voy a dejar trabajar vamos y ahorita voy a ver quién nos quién nos comparte su narración puedes poner el anterior vamos a poner este para a ver si les sirve de guía vamos a poner Gracias. 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 Bueno, ya veo que varios están terminando, varias. ¿Quieres compartirnos la tuya? A ver, ahorita venimos para acá. La historia sería más sencilla de entender si desde tiempos inmemoriales nos hubiera sido contada desde la verdad y no por idílicos historiadores que nos narraron lo que a ellos les pareció no nos hacía daño. ¿No? Es como una sentencia eso, está padre. Entra más dentro del género de la opinión, ¿no? Sería más que una historia, es una opinión sobre la historia. Está bien porque empiezas con conflicto, empiezas con conflicto. Esto sería mejor si no fuera como nos lo han contado, ¿no? Está interesante. Muy bien. Miren, hasta me voy a poner de pie porque… y voy a hablar más fuerte y van a ver que muchos se van a interesar. ¿Quieres saber si alcanzaste la promoción horizontal? Es muy probable que lo hayas logrado. Somos muchos, pero realmente sabemos que el dinero es poco, el presupuesto es poco. Pero yo te voy a decir algo, yo tengo esas listas, pero te las voy a dar a conocer si contestas una pregunta y si me la contestas ahorita, te voy a dar a conocer la respuesta. ¿Realmente te lo mereces? Si es sí, ten la certeza que vas a estar. Y si es no, estate al pendiente porque pronto van a salir. Ah, excelente. Excelente. En este caso es un conocimiento muy específico, ¿verdad? De este público, lo cual significa que conoce a su público. Todo mundo reaccionó, yo no supe de qué se refería, pero veo que todo mundo reaccionó y además muy buen uso de esos peros, de esos abismos, ¿no? Excelente. Muy bien. Muy bien. Google sabe más que mi profesor. ¿Por qué tengo que ir a la escuela? Ciertamente Google es una herramienta de información digital que nos permite interactuar con cualquier tema con tan solo un clic. Pero el docente es aquel que te motiva a investigar, te acompaña y realiza un andamiaje de tu aprendizaje. Y lo más importante, te inspira a aprender. Por un docente es que puedes leer esa información que aparece en Google. Excelente, excelente. Ay, qué rápido. Aprenden muy bien. Maravilloso. ¿Alguien más nos quiere compartir el suyo? Sí. Necesito a mis compañeros. Estamos en pandemia. ¿Cómo le hago para trabajar en equipo con mis amigos de grupo? Durante el confinamiento, por la pandemia del COVID-19, en nuestras clases a distancia, el profe nos pidió que realizáramos un trabajo de investigación en equipo. ¿Cómo lo hicimos? Mis compañeros y yo utilizamos las nuevas tecnologías como WhatsApp, Face, Insta y nos compartimos información recabada de distintos medios y fuentes. Anímate a utilizar la tecnología a tu favor. Excelente. Ahí está toda la estructura. Muy bien. Y aquí sí hay personajes. ¿Cómo le hicimos? Muy bien. ¿Alguien más? Hay muchos, muchos. Muy bien. A ver. Bueno. ¿Sabías que todo lo podemos comunicar con una simple pregunta? ¿Hay o no hay? Son matemáticas. Usamos el 1 para decir que sí hay y el 0 para decir que no hay. Cualquier número se puede representar con este sistema y si enumeramos las letras, podremos comunicar cualquier mensaje. Así es como funcionan las computadoras. Excelente. Excelente. Muchas gracias. Muy bien. Bueno. Chale con los pedos. No conozco a nadie que le gusten. Seguramente la vida sería mejor sin ellos. Pues, aunque no lo creas, nos ayudan más de lo que parece. Sin esa capacidad nos inflaríamos como globos debido a la digestión. Así que sé respetuoso con los demás si lo haces o alguien cercano lo hace. Muy bueno, muy bueno. Excelente. Oigan, pues muy bien. Muy bien. Ahí está. Vamos entonces a la última parte del taller. Ya. Ay, nos queda bien poquito. Bueno, vamos a hablar un poquito del lenguaje visual. Vamos a aprovechar el lenguaje visual. Vamos a ver la siguiente. A ver, vamos. Mucho tiempo se ha creído o se tiene la sensación de que lo visual es como el ámbito de un grupo de gente talentosa. Como algo que está ahí y que saben manipularlo por un talento escondido que tienen. Y sí hay gente que tiene mucho talento para dibujar, para pintar, para el diseño gráfico, etc. Pero hay ciertas cosas que podemos saber a nuestro favor y no necesariamente ser excelentes dibujantes. Bueno, la primera cuestión es qué tipo de dibujo utilizar. Hay un autor que se llama Scott McCloud. Él hizo un libro que se llama Para entender el cómic y trató de clasificar todos los cómics por su estilo visual. Dices, bueno, pero es muchísimo, es un universo grandísimo. Bueno, él lo logró en este triángulo. Y él se dio cuenta de que había como tres ejes. En un extremo, en un vértice, está el realismo. O sea, aquellas imágenes que tratan de parecerse lo más posible a la realidad. En otro extremo, algo que le llama él la abstracción icónica, que es, vamos quitándole detalles a las imágenes hasta volverlas que no se parezcan a alguien en específico. Quedan solamente aquellos rasgos que lo identifiquen, pero no lo identifican como un ser específico. Él descubre que, pues mientras aquí, digamos, es más rica la imagen y más identificable con algo en particular, si nos vamos para este lado se vuelven más identificable con todos. Los emojis que usamos nosotros están en este extremo, porque cuando nosotros sonreímos no pensamos en todas las características de nuestra cara, sino simplemente pensamos en cómo está nuestra boca, cómo están nuestros ojos. Y nos identificamos entonces con personajes que están dibujados más sencillos. Entonces, hacia este lado es mayor identificación general, hacia este lado mayor identificación particular. Esta persona no se parece a todas las personas, se parece solamente a una persona. También decía él, había un fenómeno que se llama enmascaramiento. Ustedes han visto la animación japonesa, caricaturas japonesas o los cómics japoneses. Los cómics japoneses manejan, voy a ir muy rápido porque nos queda poquito tiempo, pero manejan personajes más cercanos hacia este lado, con escenarios más cercanos hacia este lado. O sea, escenarios muy realistas, con personajes muy sencillos y eso lo que hace es que nos crea la sensación de identificarnos con el personaje, mientras que el mundo es un objeto enorme a explorar, nos coloca en ese lugar. Ese es un efecto bien interesante que se puede lograr y también la lección aquí es que no necesitamos ser excelentes dibujantes, podemos dibujar así y la gente se seguirá identificando. Mientras más subimos hacia acá, más viene el plano de la abstracción pictórica, donde lo que importa no es lo que estamos representando, sino la imagen misma, el trazo, la textura, el color, la forma, etc. Todos los pintores, dibujantes, etc. tienen algún grado de abstracción pictórica, porque se nota que lo dibujaron ellos, pero mientras más nos alejamos, digamos más importa eso como medio de expresión personal que como la representación de algo más. Ahorita no nos interesa mucho este lado. Vamos al siguiente. Segundo asunto, Scott McCloud dice, él clasifica las maneras en la que las imágenes se relacionan con las palabras en un cómic, y resulta que no solo en los cómics, sino también en las películas, en los videos o en cualquier lugar donde se mezclen palabras e imágenes, hay diferentes relaciones, tendemos mucho a pensar la imagen como meramente ilustración de un guión, pero a veces es la imagen la que tiene la predominancia, entonces no voy a aclavarme muchísimo, pero hay veces que la palabra cuenta la historia y la imagen la va acompañando, hay veces que la imagen es la que cuenta la historia y es la palabra la que acompaña, que no necesitamos, ustedes ven una película muda por ejemplo y ves así, hay veces que la palabra repite lo que está diciendo la imagen, en general se trata mucho de evitar eso porque estamos repitiendo lo mismo, lo que ya mostramos lo estamos diciendo y no tiene mucho caso, pero en cuestiones didácticas yo he notado que si es útil porque refuerza, si yo algo lo muestro con una imagen y además lo digo con la voz, puede servir de refuerzo, pero no hay que abusar porque puede ser muy aburrido, estar viendo lo mismo que estamos diciendo, hay veces que se complementan palabra e imagen, si tuviéramos una sola no entenderíamos la historia, en estas dos si, podríamos tener solo la palabra y con eso entendemos la historia, o solo la imagen y con eso la entendemos, en este también, pero en este no, hay veces que la palabra y la imagen cuentan la historia juntos, vamos al siguiente, hay veces que se contradicen la palabra y la imagen, pero juntas cuentan una historia diferente que la que contarían por separado, es otra manera, hay veces que la palabra y la imagen no tienen nada que ver, lo interesante es que nuestra mente tiende a generar una relación entre la imagen y la palabra, aunque no tengan nada que ver, y por último hay veces que la palabra es una imagen, que la incorporamos dentro de las imágenes, bueno, como les decía no tenemos mucho tiempo, pero es bueno, me gustaría que se quedaran con esto, que cuando ilustramos algo, no solamente estamos acompañando algo que decimos con palabras, sino que podemos usar esa imagen para que ella sea la que cuente la historia, ella sea la que transmita la información, vamos a ver algunos recursos, 10 minutos, rapidísimo, siguiente, bueno, hay que acordarnos de que contamos con muchos recursos visuales, si queremos contar algo que pasa en un transcurso del tiempo, podemos mostrarlo con una línea de tiempo, eso puede ser desde la historia de los seres vivos en la tierra, hasta una receta de cocina, una línea de tiempo nos ayuda a ubicar qué pasó antes y qué pasó después, siguiente, una anatomía es cuando mostramos las partes de algo, entonces es más que enumerarlas de manera textual, podemos ser mucho más sencillo dibujarla y señalar cómo se llama que una de esas partes, un ejemplo, podemos ver el siguiente por favor, aquí por ejemplo en las partes de un castillo medieval, entonces tengo una imagen donde señalo simplemente cuáles son esas partes. Otro recurso, podemos ver el siguiente, bueno esta es otra anatomía pero entra más dentro del campo de la infografía, este suceso es la muerte de John F. Kennedy, entonces hago toda una infografía donde explico por dónde venía, a dónde se fue, de dónde le dispararon, qué pasó antes, qué pasó después, todo integrado en una sola imagen, es como una mega anatomía, podría escribir un artículo larguísimo sobre esto, pero a lo mejor se entiende más fácil si pongo un mapa y voy señalando qué pasó en cada lugar, voy describiendo cada parte. Siguiente. Otro recurso es la taxonomía, mostrar cómo están relacionados unos elementos con otros, es decir, nos ayuda a articular diferentes datos y no solamente ponerlos como una enumeración, no solamente el A y B y C, sino cómo se relacionan unos con otros. Una taxonomía puede ser como esta por ejemplo, que es como muy clara la taxonomía de los seres vivos, las bacterias, arqueas y las eucariotas, o puede ser la siguiente por favor, como esta por ejemplo que es un árbol genealógico de las lenguas indoeuropeas, todos los idiomas están relacionados unos con otros, entonces puede ser muy interesante ver cuáles de nuestras lenguas son parientes, acá está el inglés por ejemplo que está más relacionado con el alemán, pero por ejemplo el español, el portugués y el italiano provienen de las lenguas itálico romances, y entonces podemos ver esas relaciones a través… bueno, ya nos vamos. Bueno, siguiente. Bueno, otra manera de mostrar taxonomía es no solamente de cosas o de idiomas, sino de conceptos, la combustión requiere estas características y crea estos productos. Si lo visualizamos, podemos memorizarlo más fácil y podemos entenderlo mejor que si solamente lo decimos. Otro recurso son los mapas, que nos permiten colocar en diferentes lugares diferentes datos. Este es un mapa que explica la teoría más común de cómo salieron los seres humanos de África, hacia dónde se dirigieron y en qué épocas llegaron a diferentes partes. Bueno, otro recurso visual. La fotografía. Hay veces que las fotografías son más útiles porque tienen dos características. Uno, son como testimoniales. O sea, nos permiten como decir, esto sí sucedió, aquí está la foto. Y la otra es que provocan una reacción emocional más fuerte también. Vamos a ver el siguiente como en este caso. Por ejemplo, yo te puedo decir, el tiburón ballena puede llegar a medir hasta 15 metros o puedo mostrarte una foto del tiburón ballena junto a un buzo y veas el tamaño del animal y eso te provoca una reacción emocional que se queda más en tu mente. Si aquí le hubiera puesto yo un letrero que diga 15 metros, en realidad no sé cuánto mide, estoy inventando. Pero se refuerza ese dato. También cuando hay veces que la imagen nos da más información que una serie de características o una fotografía nos puede decir el color, la forma, el tamaño de la hoja, etcétera, la forma de las hojas, etcétera. Y más que un solo diagrama. Entonces, también el uso de la fotografía puede ser muy útil. Siguiente. El uso de la caricatura, también muy importante. Vamos a irnos rápido porque vamos a la siguiente. Las caricaturas lo que hacen es sintetizar, sintetizar ideas. Si somos hábiles en el uso de las caricaturas podemos presentar ideas de manera mucho más fácil y sencilla. Vamos al siguiente, por favor. O, por ejemplo, en este caso es una idea que está sintetizada, que podemos ver algo aquí que tiene que ver, por ejemplo, con la migración o simplemente con el abandono del hogar, etcétera. O personas, caricaturizamos personas y con eso lo recordamos. Este es Carl Sagan, por ejemplo. Vamos a la siguiente. Les decía, esto es muy importante. Yo pienso que todos podemos utilizar recursos visuales para elaborar nuestro material didáctico, para el pizarrón, etcétera. Y no hace falta ser un dibujante experto. Aquí hay unas cuentas que a mí se me hacen buenísimas, que son monos de palitos, muy sencillos, pero que te hacen reír, te hacen reflexionar. Esta chica es mejor dibujante, pero también son dibujos sencillos que se pueden aprender a hacer fácil, ¿no? Entonces, XKCD Comics, Bird and Moon y Beatriz and the Biologist, son simplemente muestras de que con nuestros recursos visuales, dibujemos como dibujemos, podemos comunicar ideas. Aquí hay otros cómics, ya no estoy agarrando bien el micrófono, aquí hay otros cómics también que demuestran eso. Un canal de YouTube que se llama Asap Science, ya casi no están haciendo este tipo de videos, pero la mayor parte de sus videos son así, son dibujos en pintarrón. Y el simple hecho de que lo dibujen en pintarrón, ya cambia completamente la manera de entender las cosas, porque le agrega un toque de humor, porque se entiende más fácil con los diagramas, etcétera. ¿Siguiente? Bueno, íbamos a hacer una actividad, pero yo creo que ya no vamos a alcanzar. Ya se acabó el tiempo. Bueno, se los voy a dejar de tarea. La tarea es, busquen un conocimiento, así como hicimos un escrito, buscar un conocimiento que pudiéramos comunicar con una imagen visualmente, puede ser una anatomía, una línea de tiempo, un proceso, como en este caso el ciclo del agua, y pueden usar un formato que ustedes quieran, como un cómic también puede ser. Eso se los dejo de tarea para si tienen ganas de ejercitar su creatividad. Ya nada más para cerrar, les recomiendo estos cuatro libritos para aprender más acerca de guión. Este guión es un libro grueso, es complicado, pero si quieren profundizar les puede servir mucho, sobre todo si quieren ir más allá de simplemente el salón de clases, si quieren empezar a producir sus videos, por ejemplo, etcétera, puede servir bastante. Este libro es un libro básico de diseño, que se llama La sintaxis de la imagen, que tiene que ver con los principios básicos de comunicación visual, y sobre todo trabaja algo que se llama los principios gestalt, de comunicación visual, que si no lo consiguen en esta, búsquenlos por ahí en internet, principios gestalt, y les va a ayudar a saber cómo comunicar imagen. El libro este de cómics, de entender el cómic de Scott McCloud, también muy revelador, y algún manual de lenguaje y narrativa audiovisual. Si no encuentran el libro, o este libro, o cualquier libro de lenguaje audiovisual, busquen por ejemplo lo que son planos audiovisuales, encuadres, ángulos de cámara y cosas por el estilo, pueden ayudarles también a enriquecer digamos su vocabulario visual. Bueno, termino rápido con una anécdota, había un músico punk que se llamaba Tony Moon, y él tenía una revista que se llamaba Sideburn, y en su primer número de la revista se quedó con una página en blanco, y no sabía qué poner ahí. Y alguien le dijo, bueno, ¿por qué no escribes un artículo sobre cómo hacer tu banda de punk? Ya que es el primer número de la revista, y se puso a pensar cómo alguien punk les puede explicar a otros punks cómo hacer su banda de rock. Entonces dijo él, pues mira, este es un acorde, este es otro acorde, este es un tercer acorde, forma una banda, ya, es todo lo que necesitan. Entonces yo lo que quiero es que sean profesores punk, que se animen a hacer las cosas, posiblemente no salgan tan bien como ustedes quisieran al primer intento, pero anímense a incorporar elementos de narrativa y de lenguaje audiovisual en su práctica diaria, en la elaboración de materiales didácticos o simplemente en sus clases. y pues con eso me despido, espero que les sea de utilidad, muchas gracias.